No, creo que obviamente para ellos. El atacante uruguayo Luis Suárez dio positivo a COVID-19, según informó el lunes la Asociación Uruguaya de Fútbol. La selección de Uruguay se sometió a hisopados previo a su partido del martes con Brasil por la eliminatoria mundialista, una escuadra a la que no derrota desde 2001 y que la Celeste tendrá ahora que enfrentar sin su máximo goleador. Rodrigo Muñoz y el funcionario Matías Faral también dieron positivo a coronavirus. La Federación Uruguaya indicó que los tres contagiados se encuentran en buen estado de salud. El sábado, tras un primer test de rutina, el defensa Matías Viña también dio positivo tras el partido de Uruguay contra Colombia en Barranquilla. Además del partido frente a Brasil, Suárez se perderá el del próximo sábado de su equipo el Atlético de Madrid contra el Barcelona de la Liga Española. Iba a ser la primera vez que el uruguayo se enfrentaría a su exequipo desde su salida intempestiva del Club Culé en septiembre pasado. Gracias. 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 Gracias.